Viernes, último día para los mercados, pero el más importante en cuanto a referencias macroeconómicas. Y es que hoy comienza la reunión de dos días del Ecofin, en donde se espera que los 27 tomen una decisión final sobre la cantidad que debe tener el Fondo de Rescate Europeo. Según las últimas informaciones, el total disponible para rescates aumentaría hasta los 940.000 millones, con 740.000 millones disponibles a partir de la entrada en vigor del Fondo Permanente. Si el FSF vence a mediados de 2013, entonces el fondo se quedaría de nuevo en los 700.000 millones. Según los expertos de JP Morgan, dicen que en cualquier caso da igual la cifra final, ya que no será suficiente para salvar ni a España ni a Italia, que ahora estos dos países son los que están en el punto de mira. Y es precisamente en España donde tenemos la segunda referencia, y es que hoy se presentan los presupuestos generales de 2012. Esos presupuestos que están encaminados a recortar el gasto en 35.000 millones para alcanzar el objetivo de déficit del 5,3%. Los temores de que la cuarta economía de Europa se convierta en una nueva Grecia mantienen en vilo al mercado, que estará muy pendiente de las medidas que se anuncian hoy en el Consejo de Ministros. De momento tenemos que Europa comienza la jornada con subidas del 0,6% de media, mientras que en Wall Street ayer tuvimos signo mixto, aunque los índices cerraron lejos de mínimos intradía, y en Japón vimos la tercera jornada consecutiva de pérdidas por la recogida de beneficios debido a que mañana termina el año fiscal 2011. De todos modos este ha sido el último trimestre para las bolsas el mejor de los últimos 24 años. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información.